Analizando y elucurando sobre la vida me he dado cuenta que ser padre, ser padre no es solamente tener un hijo, ¿no? Solamente tener un hijo eso no te hace padre, porque si de repente yo cojo una boleta, una pelota de fútbol, pues ya me convierto en jugador, ¿no? No es así. Entonces, ser padre no solamente es tener un hijo. Para ser padre hay que estar ahí, hay que estar ahí, hay que estar en la jugada con tu pelado, hay que estar, la palabra estar es dedicar tiempo. Recuerda que tu madre te da la vida, ¿no? Y tu padre te enseña a vivirla. Quizás, ¿cómo te enseña a vivirla? Estando ahí contigo, con el afecto, con la palabra, también con los límites, porque ahí con los límites también el niño aprende y se le forja el carácter. Entonces, para ser padre no solamente es tener un hijo, para ser padre hay que estar, hay que darle tiempo de calidad a tus hijos, con el ejemplo, hablándoles, eso es ser padre. No, yo soy papá porque tengo tres hijos. No, papi, entonces así todo el mundo es padre. No, mi hijito, no. Dedíquenle tiempo a su peladito, juegue con él, cárguenlo, háblele, dígale cosas bonitas, dígale que lo quiere, demuéstrele cariño, love, ame a su familia, a sus peladitos, póngasela a 10. Ser padre no es solamente tener un hijo, ¿eh? Me busquen la lengua, carajo.